A mí me gustaría hacer un argumento que quizás sea un poco naif, pero realmente me impresiona que hayamos llegado a un nivel en el que, compatriotas míos, algunos son amigos y comparto con ellos relaciones, puedan haber llegado a pensar que existe una clase política, gente, personas que viven con nosotros capaces de voluntariamente y siendo consciente tomar unas decisiones que van a llevar a la muerte de miles de personas. A mí ese pensamiento, ese pensamiento, no hablo de las personas, estoy hablando de personas que yo conozco y que estimo, ese pensamiento me parece miserable, me parece inhumano y de auténtico deterioro de una sociedad. Estamos hablando de una de las situaciones más absurdas del mundo. Todo el mundo sabe que no hay relación ninguna entre el 8M específicamente de Madrid, y con relación a todo lo que se hizo en todas las ciudades del mundo, hubo 8M en París, hubo 8M en Londres, hubo 8M en Berlín, en Kiev, en Turquía, en Santiago de Chile 2 millones, en casi todas las capitales de España hubo 8M. Hubo, como hemos dicho y habéis mostrado multitudes, y sin embargo, en Madrid sí. Por cierto, yo lo he mirado, ni el día 6, ni el día 7, ni el día 8, ni el día 9, ningún periódico de la capital publicó un editorial protestando por la situación. Ningún dirigente político de Madrid ni de ningún sitio de España planteó nada, nada, absolutamente nada. Y ahora, de repente, estamos en un planteamiento de que existen personas que son auténticos, criminales y asesinos que conviven con nosotros y lo decimos con toda cotidianidad. Yo, me aprecio en esos sentimientos, me parecen absolutamente inhumanos y miserables, basados en tal nivel de falsedad que entiendo, estoy completamente seguro que jurídicamente no puede ir a ningún sitio, porque si fuera algún sitio realmente ya era un declive de nuestra sociedad, que creo que está alcanzando, a veces, en los niveles de politización, momentos de degradación preocupantes. María Claver. Bueno, según lo que tú estás planteando, no había homicidios intrudentes, por ejemplo, ¿no? Es decir, un médico, por ejemplo, que opere y tiene la fatalidad. Solo en Madrid. Y tiene la fatalidad. Solo en Madrid. Estoy hablando por tu planteamiento. No, yo estoy hablando del 8M en Madrid. 8M en Madrid. Déjame que te... Háblame del 8M en Madrid, no me hables el trote. No, si lo has hablado tú. No me hagas el 8M en Madrid, muy listo. Y permíteme que termine. Tú estás diciendo que hay que ser miserable. Para acusar a alguien de haber matado a miles de personas, convocando y adiciendo la manifestación del 8M. Y yo te vuelvo a decir que un médico que tiene la fatalidad de entrar en un quirófano y que el enfermo... No estoy hablando de eso. Hablo del 8M político que tiene esa autorización. Pero, ¿puedes dejarme hablar? No, si me lo planteas como el argumento de contestación, no, porque yo no estoy hablando de eso. Tú dices... Yo estoy hablando del 8M en Madrid. Alguien que voluntariamente mata a miles de mis compatriotas y hay gente que lo defiende. Yo he dicho... A ver, ya hace en verero, por favor. Me quedan dos voces de matar. A nadie... No me lo puedo creer. Que creamos que en la sociedad esto existe. Por favor, calma, porque tengo tiempo para dos voces. Las tengo que escuchar, María. Y te será al mismo tiempo que Contreras, como mínimo. Vuelvo a decir, Contreras dice que hay que ser miserable para pensar que alguien... Para el 8M. No, que no digas lo que... No mientas. Di lo que he dicho. He dicho que hay que ser miserable para que alguien piense que se mata voluntariamente a miles de personas. No he hablado de México. No he hablado de... Vamos a escuchar a María Clara. Que va a operar a un enfermo. No he hablado de eso, ¿ves, María? Es que dice Contreras. ¿Puedo hablar yo, Contreras? ¿Te has desatado? Pero di lo que tú quieras. No pongas en mi boca... No dicemos que el mirólogo ya nos ha dicho que si hablamos bajo, facilitamos que no se extienda el virus. Es importante. Que estás chistando, ¿eh? Pero dejo para que no se... Yo lo te pido, por favor, que no pongas en mi boca palabras... Yo te pido, por favor, es que tengo que avanzar. Tengo dos personas que escuchar. Yo te pongo en mi boca lo que digo yo. Tú. Entonces lo que digo es que no pretenderás que un tirujano que entra a un quirófano... No, yo lo pretendo. Y se le muere por una desgrada. Toda la razón llevas. Absolutamente toda la razón. Sí, a un enfe haya intentado, obviamente, matar. Toda la razón. Bueno, pues entonces... Gracias, pero es que... Pero si es que ese truco es tan viejo, es tan malo, es que es tan penoso... Pero ¿qué tiene que ver lo que me está contando con lo que me he dicho? Pero vamos a escucharla, es que tiene... Pero si lleva razón en eso, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo digo, María, este sillón es rojo. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ahora sí, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Venga, vamos a escucharla a ver porque tendríamos ya que haber acabado este bloque. Recepciona porque estás muy crispado. Adelante, María. María, estoy asombrado. Asombrado. No asombrado nada. Estoy asombrado. Es decir, se toman decisiones erróneas y la consecuencia de esas decisiones erróneas son 30.000 muertos o 40 y tantos mil. En todas las ciudades del mundo, solo en Madrid. Entonces, bueno, vaya a pasar ya de tu argumento... Para las ciudades del mundo, solo en Madrid. De hecho, hay 15 querellas en el tribunal de París contra el gobierno de Macron. Resuelva Macron lo suyo, Boris Johnson lo suyo, Trump lo suyo y nosotros lo suyo. Exacto. Y en todas diré lo mismo que en todas las ciudades del mundo. Y yo ya tu argumento lo hemos entendido. Alemania las tuvieron. Por favor, tiene que ver a María. Lo que dicen, si hubo en Berlín. Lo que hubo en Berlín, es que es un disparate. Estamos hablando de muerte de ciudadanos. No podemos privilegiar. No titular, no se convierte en titular. Es que es un programa, es una cuestión de tiempo difícil. Yo doy crédito, de verdad, en que convivís con gente capaz. María, por favor, adelante. Me tengo un enorme aprecio, pero creo que está perdiendo el control de esta nación. Lo digo sinceramente. Ahora, no me conocéis con el control de la nación. Hoy sí. Daniel Guzmán decía antes, es que se crispa. Mira, como lo que está haciendo ahora Contreras, crispar. Bueno, yo lo de crispar, cuando alguien habla... No quiero polemizar con un invitado, porque es surrealista, ¿sabes? Aquí, pero bueno. Pero cuando se habla de crispar, ¿a qué nos referimos? O sea, yo le pediría a la izquierda, porque cuando hablan de crispar ya sabemos de qué pie cogea cada uno. Yo le pediría a la izquierda que fijase un día, que hagamos una encuesta a estas redes sociales, y fijen un día que les parezca bien ya que abordemos este asunto. Sin crispar. Es saber exactamente si podemos abordar la negligencia política. Porque mira, el 13 de febrero, la OMS, cuando dice la Abogacía de Estado que no había ninguna autoridad sanitaria que hubiese dicho nada, que esto era mentira. El 13 de febrero la OMS ya habla del enemigo público número uno, peor que cualquiera de ellos. задanido a la izquierda de la izquierda y la abogacía de Estados Unidos. Gracias por ver el video.